Bueno, sí, este viernes vamos a hacer un concierto a dúo de chilo y piano. Venimos trabajando hace ya bastante tiempo y bueno, va a ser como el debut, digamos, de nosotros. Y bueno, a Héctor lo conozco de chiquito porque él dirigía la 814 en su momento, el instituto de Puelo. Entonces era ahí el profesor y ahí lo conocí. Y bueno, cuando yo me vengo acá de vuelta a vivir, bueno, nos contactamos y quisimos hacer música de vuelta, ¿viste? Así que, y bueno, el repertorio vamos a hacer es así, bastante variado, bastantes obras de Beethoven, de Bach, músicos argentinos también va a haber. Así que va a ser un poquito variado para todo público, digamos. Así que, por ahí va. ¿Recordás el viernes qué horario va a ser la presentación? Sí, 8 y media. Este viernes es 8 y media acá en la Casa de Bicentenario. Las entradas están acá para retirar, 500 o 600 en puerta. Bien, así que es importante ir reservando el lugar ya para el viernes. Es una semana un poco extraña porque mañana es feriado. Nacional hace que es importante que los vecinos puedan venir el jueves, ¿no? Exactamente, claro. Eso viernes. Tienen el jueves o el viernes para retirar las entradas si quieren, así que bueno. Buenísimo. Pero los esperamos con ansias. Nahuel, contanos cómo es tu carrera, dónde estudiaste, sos de acá del Bolsón. No sé si nacido y criado también. No, nací acá pero me crié de chiquito, de los cuatro años que vino mi familia acá a vivir. Y bueno, sí, empecé con la música acá en lo que te decía, la 814, ¿no? La escuela donde ahí conocí a Héctor. Y después, bueno, cuando termino la secundaria me voy a estudiar a Buenos Aires. Estoy 10 años estudiando allá, me recibo, toqué bastante allá en algunas orquestas. Y bueno, después ingresé en la Río Negro y entonces ahí fue la oportunidad para volver. Y como la orquesta tiene una dinámica bastante particular, que no tiene ninguna otra orquesta argentina, que es una orquesta provincial donde tiene músicos de todas las zonas. O sea, hay músicos de Viedma, de Chipolete, de Bariloche y del Bolsón. Entonces yo formo parte del ensamble que es de Bolsón, que somos un quinteto. Entonces ensayamos acá y una vez o dos veces al mes tenemos una gira donde tenemos un concierto con toda la orquesta, ¿no? Qué bueno. Así que... Bien, así que te moves todo el tiempo por la provincia. Todo el tiempo, sí, sí. A veces tenemos Bariloche, Chipolete. La semana que viene, por ejemplo, es el Fimba, el Festival de Bariloche. Así que tocamos ahí. Así que sí, estamos continuamente tocando y haciendo también presentaciones acá, con el ensamble, el Piltri. Claro, que no se la pierdan los vecinos cuando se presentan porque está buenísimo. Está buenísimo y son gratuitas. Y, bueno, sí, siempre hacemos un montón de conciertos, digamos, variados, ¿no? Vamos cambiando mes a mes, digamos, cuando nos toca. Nahuel, así que ya te pudiste erradicar nuevamente en el Bolsón. ¿Tenías muchas ganas de volver? Sí, la verdad que sí, sí. Está lindo volver a Bolsón después de tanto tiempo. Muy cambiado, ¿no? Ya es una ciudad importante. Así que, no, estoy contento viviendo acá y es otra cosa. Qué bueno. Así que, bueno, invitamos para el viernes. Que nos olviden los vecinos de la comarca. Y, bueno, cuando vuelva a presentarse el ensamble también vamos a estar invitando. ¿Tiene alguna fecha programada por aquí? Sí, está... Es en junio. Ahora se cambió, quizás vaya a ser un poco más adelante, tipo alrededor del 20 de junio. Va a ser nuestro próximo concierto acá que va a estar muy interesante también. Así que, con todos los chicos. Muchas gracias, Nahuel. Gracias, los esperamos entonces este viernes. Gracias. 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 Gracias.